¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sábado 4 de noviembre y me gustaría decirles que viéramos todos los juegos para Panamericanos ahora que los Panamericanos terminaron o van a terminar, están en la última etapa vienen los Parapanamericanos difícil la palabra y yo al menos lo voy a tratar de ver lo más que pueda porque ahí sí que está la verdadera inclusión ahí sí que está la verdadera inclusión, así como en la Teletón estos deportistas son de élite igual que los deportistas que están en los Panamericanos tradicionales pero estos deportistas tienen capacidades diferentes o tienen dificultades y ahí están representando a cada país ganando medallas esa es la verdadera inclusión que todo país debiera apoyar la inclusión de los deportistas con capacidades diferentes porque de verdad yo me imagino que ser deportista con todas tus habilidades con todas tus capacidades ya es difícil deportista de élite y para ellos mucho peor y no tienen financiamiento muchos tienen que trabajar tienen poco entrenamiento y nos van a representar a nosotros y a los demás países y lo digo en serio porque la palabra inclusión ha sido tan manoseada en los últimos años por la agenda progre que se desviaron la inclusión es incluir en la sociedad a alguien que tiene capacidades diferentes o que tiene discapacidades o que o que tiene o que vive en una ciudad que no está apta para ellos no está diseñada para ellos esa es la verdadera inclusión y estos deportistas que van a aparecer ahora así como insisto como los niños de la Teletón son ejemplos de una tenacidad que cualquiera de nosotros quisiera tener son cueros de chanchos son aguerridos son tiradores para arriba curiosamente ellos que tienen problemas están con la cara llena de risa y muchos de nosotros nos quejamos por tonteras así que yo de verdad los invito a apoyar no solamente a la Teletón obviamente yo todos los años lo hago aunque a alguno de ustedes le caiga mal don Francisco me importa un rábano la Teletón funciona existe es real ustedes pueden ir a los centros sino que además yo invito a ver estos juegos para panamericanos porque insisto esa es la verdadera inclusión y no creer que un hombre porque usa falda es mujer eso no es inclusión yo puedo aceptar a un hombre que se vista como mujer o a una mujer que se vista como hombre yo puedo aceptarlo no lo voy a insultar no lo voy a escupir no le voy a pegar no tengo por qué hacerlo pero no voy a caer en su juego de decir ah porque tú crees eso entonces yo también voy a creer no eso no es inclusión esa es una palabra como todo el movimiento pobre progre perdón tratando de dañarse los términos la inclusión es incluir en la sociedad a gente con capacidades diferentes con discapacidades y estos deportistas le van a dar ejemplo nos van a dar ejemplo me van a dar ejemplo a mí de un coraje enorme veamos la verdadera inclusión veamos y apoyemos la teletón y veamos y apoyemos a los juegos para panamericanos esto es una inclusión real el resto es populismo agenda pura y dura hasta luego chau chau por chau chau ¡Gracias por ver el video!